Hola, también te quiero contar una pequeña anécdota sobre el punto de calma que en la medicina tradicional china es conocido como el punto 20 del vaso gobernador o du mai. Seguro que te ha pasado alguna vez, más de una vez, que tu animal, sea perro, gato, caballo, burro, etcétera, lo que sea, se acerca y sin pensar dos veces empuja su cabeza contra ti o tu mano. Claro, nosotros lo solemos interpretar como que está buscando caricias. Bueno, pues puede ser, pero hay una razón para esto, porque resulta que este punto es un punto calmante, que es muy utilizado también en sesiones de acupuntura, porque tiene este efecto increíble para relajar la mente y sedar, generando esa sensación de tranquilidad que se necesita para poder aplicar más agujas en otras partes del cuerpo. Es increíble cómo funciona. Es casi como si tu animal supiera de manera instintiva que ese punto le hace bien, porque en el fondo, cuando acaricias al animal en la cabeza, como solemos hacer, especialmente en esa parte superior, le ayudas a tranquilizarse. Es un detalle curioso que refuerza la conexión natural que tienen con su propia energía. Así que la próxima vez que tu animal busque que lo acarices ahí, recuerda, no solo un gesto de cariño, también es su forma de encontrar la calma.